¿Qué tal compañeros? Muy buenas, bienvenidos a un vídeo nuevo y un vídeo extra inesperado en el canal ahora en agosto porque como sabéis yo me cogí unos días de vacaciones, bueno unos días, el mes, y bueno, os explico desde que salió la versión 25 de Pinacle me habéis estado comentando de cómo es esta versión, si vale la pena, si está bien, si está mal bueno, en definitiva, que me habéis hecho muchas preguntas sobre esta versión yo no he podido probarla porque como he estado descansando, he estado saliendo para aquí y para allá no la he podido usar, la verdad, sinceramente, tampoco me la he podido comprar porque no he tenido tiempo y tampoco era una cosa que me preocupara en este mes de agosto entonces, hace unos tres días vi una página en internet que tenía la versión 25 entonces yo me la descargué, la tengo instalada aquí y en el primer comentario fijado tendréis los enlaces para poder descargar esta versión entonces, mejoras que han tenido, no esperéis grandes cambios porque no han hecho grandes cambios pero sí que hay varias cositas que son muy interesantes sobre todo en la parte de propiedades, han añadido algunas cositas nuevas fusión con imágenes, bueno, han hecho varias cositas que son bastante interesantes ¿Qué más? En la parte de máscaras también lo han mejorado bastante bien y han añadido cosas nuevas en la parte de máscaras que están a mí, lo que yo he visto, me ha gustado bastante el seguimiento de movimiento en las máscaras lo han mejorado bien la detección de rostros también lo han mejorado cosa que a mí en la 24 no me funcionaba, ahora la 25 sí, sí que me funciona, ya lo he probado y bueno, han hecho varias cositas que están muy bien también en la parte de efectos en los controles de efectos, también han mejorado algo en la parte del audio también, la reducción de ruido también lo han mejorado han mejorado, como digo, cosas puntuales pero que para los que editamos nos va bastante bien en el color también han tocado alguna cosita ya os digo, no os puedo especificar ahora en este vídeo qué es lo que han hecho y lo que no han hecho porque lo he estado viendo por encima deciros a lo que vamos, en la versión esta que yo os dejo aquí en el primer comentario fijado veréis que es muy fácil, muy fácil de instalar esta versión mucho más que las anteriores pero tiene un generador de claves para que vosotros le pongáis vuestra clave individual de cada versión qué quiere decir esto, de que todos sabéis que los generadores de clave de cualquier programa o los cracks, los antivirus lo detectan como un virus, como un troyano, como un no sé qué vamos, que te lanzan alarmas al ordenador, bombardeándote, diciéndote que aquello es malo yo qué hice seguí las instrucciones que son francamente sencillas pero como sabía que tenía el generador de claves, desactivé el antivirus lo desactivé, generé mi clave para esta versión y luego volví a encender el antivirus al ratito me dijo, oye aquello es un virus que no sé qué, que no sé cuánto dale a eliminar, lo eliminó porque viene en un archivo comprimido eliminó el que yo saqué pero el original se mantiene en el WinRar para futuras veces que lo vayamos a usar ¿por qué os digo esto? porque en la versión 24 que yo os puse aquello tenía el crack y afortunadamente no fueron muchas las personas pero sí que hubieron personas acusándome a mí de que yo les había metido un virus yo tengo esto el crack este lo tengo yo desde la versión 23 y no he tenido nunca ningún problema no miento desde la versión 22 y no he tenido nunca ningún problema entonces os aviso de esto de que tiene el generador de claves porque el antivirus os va a detectar esto otra cosita más que os dice el blog de notas es que cuando vayáis a usar la versión de Binacle 25 desactivéis internet yo lo he estado usando como veis ahora yo tengo internet lo he estado usando con internet me he conectado he buscado información para probar si se bloqueaba o le pasaba algo y no le ha pasado nada otra cosa que también os dice que no lo actualicéis así como igual en la versión 24 que yo os puse que no lo actualizarais porque os diría de que es una versión no oficial porque le estaréis poniendo el parche oficial a una versión pirata entonces no actualicéis yo de todas formas iré haciendo pruebas y ahora en septiembre porque tengo ya varios vídeos programados en el canal en agosto que me fui de vacaciones para que vosotros tuvierais vídeos y material en septiembre también saldrán algún que otro vídeo hasta final este septiembre y luego ya cuando acabe septiembre a mi me dará tiempo para ir investigando las novedades para haceros vídeos, tutoriales, de todo y así yo también estaré más informado de todas las novedades que tiene esta versión pero bueno de aquí a que salgan los primeros vídeos que yo vaya a hacer vosotros ya habréis cacharreado habréis investigado y habréis hecho de todo pues compañeros en septiembre nos vemos con los vídeos que yo tenía ya programados y luego ya volveré con los nuevos con este estudio nuevo y como veis es mucho más amplio está mucho mejor y yo estoy más cómodo trabajando aquí pues ya os hablaré de la versión 25 también os hablaré del estudio si queréis de cómo lo he montado lo que me ha costado que no ha sido una barbaridad sinceramente cómo lo he montado y bueno a todas las preguntas que queráis pues en septiembre nos vemos hasta luego vamos a ver